Familiares de la mujer encontrada muerta ayer en unos matorrales del sector rusa de San Luis en Santo Domingo Este fueron investigados hoy por la Policía Nacional por varias horas con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el culpable. Enlazamos con nuestro periodista Osiris Mora, quien está en directo, nos presenta lo último. Adelante, Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Por varias horas permanecieron reunidos agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional específicamente los del destacamento del sector Felicidad de los Mina en Santo Domingo Este para continuar con las pesquisas con relación al caso de Maritza Charles de 38 años de edad y quien apareció muerta en unos matorrales del sector La Rusa de San Luis. Beatriz Benítez, hermana de la Hoyopsis, aseguró que según comunitarios de la referida localidad sospechan de varias personas que hasta el momento no se han identificado. En realidad no tenemos como una persona en sí, pero sí la comunidad ha dicho sí que quizás pueda haber personas que hayan hecho daño a ella. Los familiares de la víctima dicen también esperar que las autoridades capturen al culpable de este hecho y que pague en la justicia. Estamos pidiendo que se haga justicia y que proceda como tenga que proceder y que el culpable pague por el hecho cometido. Maritza Charles tenía una relación con una persona que hasta el momento no ha sido identificada y dejó en la orfandad a dos niñas. Será en horas de la tarde que el Instituto Nacional de Ciencias Forense y Nacif entregue el cuerpo a sus familiares para su cristiana sepultura. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno contigo a los estudios. Gracias Osiris Mora, muy lamentable esta información y estaremos pendientes al desarrollo de estas investigaciones.